Como a las 11 y media de la noche, sobre una remodelada calzada hidalgo en silao de la victoria, se escuchaban varias detonaciones y el rechinar de un auto de color oscuro, mismo que se detenía violentamente casi justo frente al bar Las Arcarias, siendo el vehículo hacia el que se dirigían los balazos escuchados previamente. Gentes que estaban cerca del lugar corrieron a sus casas o al sitio más cercano en el que podían desguardarse, mientras que alertaban a haber escuchado que se iban huyendo al parecer una camioneta y una motocicleta. Ya cuando el escándalo se fue acabando, se acercaron a ver lo que pasaba, una vez que ya le habían marcado también a la policía mismos que llegaron al lugar de los hechos y acordonaron el área para no permitir que nadie pasara hasta que llegaran los investigadores y se hicieran cargo del lugar. Quedaba un carro de la marca Chevrolet tipo Malibú, sin placas de circulación, en cuyo interior estaba del lado del copiloto una persona sin vida, misma que fuera muerta a balazos y que al momento sigue sin identificar. En ese instante, los restos fueron levantados por elementos de la ministerial y acompañados por forenses, los mismos que llevaron el cuerpo a la ciudad de Irapuato para practicarle la autopsia de ley. Con información del Poder, Edgar Valderas.